Vamos a hablar de un tema que nos resulta por demás importante traerlo aquí a colación, pese a que ha ocurrido en la provincia de Córdoba y por estos momentos Córdoba vive también una situación muy alarmante en lo que es casos de femicidio, violencia de género. Hace poquito se realizó una nueva marcha de una menos y las respuestas de las autoridades siguen siendo muy pocas. Hace pocos días Liz Grisel Funes fue asesinada por su expareja y no solo ella sino también su nueva pareja que estaba durmiendo a su lado también sufrió la agresión de esta persona que finalmente se entregó a la policía pero ahora Liz no está entre nosotros y la verdad que eso nos pone de una manera no muy pero muy preocupados. Esto ocurrió en el barrio La Estanzuela, es un barrio privado de La Calera. Vamos a entablar comunicación con la hermana de Liz Grisel Funes, estamos hablando de Yael a quien la saludamos. Yael, muy buenos días desde Catamarca, el programa Voz en el Medio. Lucía Costa te saluda, muy buenos días para vos. ¿Qué tal? Buenos días Lucía. Bueno, te imaginarás que estamos viviendo como familia un horror. Me imagino, Yael. Bueno, pero me encuentra de pie, soy una mujer de fe, luchadora y voy a pedir justicia por mi hermana porque quiero explicarle a la audiencia de que mi hermana era una docente, abogada, profesora de música, donde iba llevaba su guitarra y la música, enseñaba a través de los valores, contaba historias a través de esas canciones que elegía para dar clases, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a Lesta, que se empregó, es quien mató a mi hermana. Mientras ella dormía, ingresó, violentó la casa, ingresó por el predio, digamos, de la estanzuela. Tiene la causa, no como femicidio, y es por lo cual estoy peleando, porque el femicidio no tiene achicamiento de condenas perpetua a la condena. Y él tiene la carátula de homicidio culposo por el vínculo. Creo que así es la carátula. Sí. Estoy peleando por aquí. Te quería consultar. La carátula sea por femicidio. De todas maneras, Yael, y viendo, analizando un poco lo que han publicado los diarios y los medios de comunicación de Córdoba, Liz había denunciado por lo menos cinco veces a este hombre, Elías Iván Lesta, del cual estuvo en pareja un poco menos de un año. Era cinco años menor que él, menor que ella, perdón. Mi hermana ha hecho cinco denuncias penales en distintas unidades judiciales. Y bueno, fueron, no escuchaba su voz. Si bien mi hermana es una persona, ha sido una persona de derecho, sin abogada, creía en la justicia. No hubo justicia para ella, nadie la escucha, el sistema. La justicia judicial no la escuchó a ella. Liz, perdón, Yael. La parte, este, Elías Iván Lesta tenía tres restricciones domiciliarias, la cual, la última, es notificado el día 26, entre las 7 y 8 de la tarde. Sí. Y ahí también actuó mal el fiscal Griffith, quien en vez de notificarlo bajo esposado y para una detención, lo notifica, lo cual a él, por su estado y por ser una persona demasiado violenta, quizá le aceitaba demasiado a mi hermana. Sí. Y en varias ocasiones intentó matarla y le decía que la iba a matar. No lo detuvo. Yael, te consulto. Y el que provocó que él está en entrar enfurecido a la casa y la matara. Yael, te consulto porque también lo que revisamos en las crónicas, y por lo cual también nos llamó muchísimo la atención. Y esto pasa a cada rato. Le pasó a tu hermana en una estancia y le pasa a mujeres en el interior profundo de nuestra provincia. Cuando el agresor tiene vínculos con la policía y esto lo puede hacer beneficiario. ¿Qué ha pasado en este caso? Tiene vínculos con la policía. Sus familiares son de la policía. También conocía los movimientos del country. Conocía de, digamos, de cómo funcionaba la guardia. Dónde estaban las casas. Y eso tiene todo diseñado. Sabe cómo defenderse. Él no tiene trabajo. Es una persona que nunca ha trabajado. Y, sin embargo, hoy tiene, ha puesto, no sé de dónde ha sacado el dinero para pagar los dos abogados de renombre de acá de la ciudad de Córdoba. No sé cómo hace para pagar dos abogados de renombre. Es una persona que no tiene trabajo laboral estable. Es un caso que nos ha llamado profundamente la atención. Me imagino que ustedes como familia ya se han constituido en querellantes y van a seguir hasta las últimas consecuencias. Creo, a priori, que tienen muchísimos elementos para que la carátula se dé. Y ojalá que pueda tener justicia Liz, porque es una situación realmente que nos conmueve, no solo porque sucede a diario, pero seguramente ni ella como letrada, como profesora de música también, se habrá imaginado nunca tener que pasar por una situación como esta. Ustedes como familia tampoco. Nosotros pensamos que iba a pasar una situación como esta. ¿Te imaginarás? Nuestra vida familiar ha cambiado, nuestros horarios, nuestro ritmo. Pero más allá de eso, también voy contra la fiscalía, contra los jueces que no oyeron la voz de mi hermana. Mi hermana es una persona de bien. ¿Dónde quedaron los derechos de esa mujer trabajadora, dictadora? Una mujer, como dijiste recién, letrada. ¿Dónde dejó? ¿Dónde la dejaron a ella parada? La dejaron abandonada. Ella en la última denuncia dice, me siento aterrorizada, porque la seguía por la calle, intentó que tuviera un accidente, y ella detuvo la marcha para que no ocasionar daños a nadie. Y se le ingresó al auto y la intentó matar a la ayuda del auto. Como mi hermana gritaba, cuando estaba dentro del auto, no pudo escapar. Yael, mi compañero Matías te quiere hacer una pregunta. Te quería consultar respecto a si tu hermana te contó acerca de estas situaciones violentas, y por otra parte también uno intuye la, digamos, falta de funcionamiento por parte de los organismos que tenían, que por un lado hacer cumplimentar la restricción que tenía, porque estamos viendo imágenes, y lo que se hizo en este caso es violar y rompió el cerco perimetral que le impedía ingresar al lugar donde estaba tu hermana. Sí, sí, mirá, te explico, nosotros nos sentimos arrasallados, no lo podemos creer cómo el sistema judicial la dijo sola, porque había muchos indicios. Esta también me irrumpió en su, mi hermana daba clases, me irrumpió en la escuela. O sea, la pidieron para una compañera y un policía que había en el lugar, pero el sistema falló porque ella no le dieron botón antipánico, mi hermana varias veces fue a pedirlo. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, mi hermana la dejaron sola. Nosotros como familia sabíamos de esta situación. Y ella, yo tuve como una intuición de que esto iba a pasar y le dije, Liz, este, cuídate por favor, hermana, qué sé yo, tengo miedo por vos. Y ella me dijo, Yael, quédate tranquila, que tiene una restricción domiciliaria. Yo me quedé tranquila en lo que ella me decía, pero el sistema no operó para él. Lo tendría que haber detenido en tiempo y forma. Totalmente. No dejar que él está enrumpida de esa forma como enrumpió y haciendo lo que hizo. Totalmente. Yael, lo último que te pregunto, la verdad que es tremendo lo que contás, porque como vos decís, el sistema la dejó sola. ¿Cuál es el estado de salud de Damián? La pareja que estaba durmiendo al lado de ella, ¿no? Su nueva pareja con la que estaba buscando una nueva vida. Damián tiene 11 puñaladas. Una de ellas, este, con, entró en su pulmón, este, se va a recuperar. Él está hasta algún problema psicológico, digamos, para que se ha hecho tan horrorífico. Pero bueno, con el tiempo, a lo mejor, con un buen tratamiento, poder salir adelante. Yael Funes, te agradecemos enormemente este contacto con la Televisión Pública de Catamarca. Vamos a seguir atentas al caso y, bueno, contás con nuestro apoyo también para dar a conocer lo que esté pasando con la causa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Yael Funes, sí, hermana de... ¡Suscríbete al canal!